Por medio de operativos de control instalados en la ruta al Pacífico, agentes de la Policía Nacional Civil concientizan en temas de prevención a conductores y pasajeros del transporte colectivo en cumplimiento al plan de Semana Santa. Como parte de estas acciones, el personal policial ingresa a los autobuses para verificar que no estén sobrecargados y cumplan con las medidas sanitarias para la contención del COVID-19. Tenemos que tomar siempre nuestras medidas preventivas. No nos olvidemos que estamos todavía en el tiempo del COVID-19. Entonces, como recomendaciones para que ustedes prevengan el COVID-19 es, usen su mascarilla, corten su piel antibacterial, laven sus manos y tomen su distancia. Nuestros hijos es lo más precioso que nuestro Dios Padre nos pudo haber dado. Es por eso que Guate previene. En esta Semana Santa juntos salimos, juntos volvemos. Recordemos siempre y tomemos esas medidas preventivas. Siempre que vamos a salir, recomendémonos a nuestro Dios Padre que es lo mejor que pueda haber en la vida. Que Dios los bendiga y que tengan una bonita parte. Muchas gracias. Los agentes también supervisan que los conductores cuenten con sus papeles en orden y que los autobuses estén en buen estado para la prevención de accidentes.